Yo voy a hacer una pequeña referencia al trabajo que ha hecho Rubén como lo que aquí se conoce como Activist Scholar o Intelectual Militante. Él ha publicado en 2004 un libro que se llama La Muchachada, que se acerca a la experiencia de la militancia peronista en los años 70 en Misiones, en la región del Alto Paraná, que es donde va a hablar él. Y también tiene dos libros en prensa que están a punto de salir en 2014. El primero se llama La formación de la clase obrera y el peronismo en el Alto Paraná. Es un libro de muchas páginas, como 600, una cosa así. Y es un estudio de más de 10 años, en el que le ha hecho entrevistas, juntado documentos y ha pulido un montón los textos. Y está justo a punto de salir ahora. Y habla desde el año 1870 hasta el año 1980, más o menos, de esto, de la historia de los trabajadores a nivel cultural, económico, político. Parte de este libro va a estar en la charla. Y el otro libro es Vidas entre ponchadas, que refiere a un tipo de trabajador especial, que son los cosecheros de la yerba mate, la bebida de Konosur, que solamente se puede plantar en este lugar. Entonces, él formó parte de la formación de un sindicato que se consolidó en 2009. Y en este libro él cuenta la historia de la resistencia, de los tareferos, que son los cosechadores. Y le da formas, obviamente, a su propia participación, de la cual sigue estando en contacto con este sindicato, hoy en día. También, un poco de esto va a estar en la charla. Bueno, yo tengo un gran honor para mí poder presentar acá a Rubén. Y te doy la palabra, Rubén, y gracias por estar acá en Teching de Jaure. Bueno, que bendiga. Yo soy un profesor bastante, o tiche, como dice acá. Bastante especial, digamos. Gesticulo mucho, así que pido disculpas por eso. Primera cosita, yo quiero agradecer enormemente el esfuerzo del instituto, que me invitó de la universidad, de los compañeros que hicieron posible que uno esté aquí. O sea, para mí, la verdad, de donde vengo es una muy grata alegría estar acá. Jamás imaginé estar aquí. Mi vida más camina por los yerbales, la selva, las escuelas rurales. Jamás enseñé en una escuela del solo urbano. ¿Me entienden? Sí, porque la universidad sí es el único momento de vivir en una solo urbana. Mi agradecimiento a ese esfuerzo, agradecerle a ustedes, de quienes quiero aprender hoy. Quiero escuchar también las preguntas, porque he venido a hablar, pero he venido a escuchar. Porque si no, se puede. Y sí quiero pedir algo. Yo he trabajado mucho en Derecho Humano, nuestra historia no es muy feliz. Y dos compañeros, a dos compañeros quiero dedicarles a echar la memoria de esos dos compañeros. Este es un compañero que desapareció en los años 70, era un estudiante. Desapareció estudiando cooperativa en donde decía La Plata. Y su madre, también acompañé en esa pelea, durante 30 años buscó a su hijo y el año pasado, felizmente, no tan en las condiciones en que queremos, pero hemos recuperado por lo menos los restos. Y volvió a nuestro pueblo natal después de 30 años. Y otro, en la tarea continuo. Este es la madre, que siempre nos acompañó en nuestra lucha. Y este es el padre de un compañero paraguayo, que es argentino y paraguayo, que desapareció en el Paraguay, durante el movimiento 14 de mayo, 59-60. Uno es Cristín Salsa Jiménez y el otro es Félix Escobar. Yo voy a dejar acá, y si alguien quiere escribir algo, le escribe, y yo se lo voy a llevar después a su madre y al otro, que es el hijo, ¿no? Si alguien quiere escribirle un mensaje, ese es el padre. Bueno, ahora no me estoy con el problema. ¿Ten que hay un problema? A mí me ha traído mucho problema joder con las rutas. Me ha tocado desde quedar sin trabajo hasta ir preso. Pero acá el tema de hoy es los cortes de ruta y el piquete. Lo primero que piensan cuando nosotros hablamos de este, el Estado, los medios de comunicación han tratado de plantearle a la sociedad como un problema policial, como si dicen, un problema de la justicia. ¿Sí? El tema de los cortes de ruta. Pero lo que yo voy a tratar de transmitir y hablarle a ustedes es qué hay detrás del corte. El corte no es eso. Por lo menos para nosotros. Hay todo un proceso de construcción que ha demandado mucho, mucho trabajo, mucha articulación. No es que la gente llegue al corte, como aparece en la televisión. Generalmente los trabajadores agotan todas las instancias institucionales. Bien. Entonces yo voy a hablar sobre los procesos de articulación de los trabajadores en el contexto de la economía extractiva, en la Argentina, una zona que se llama Triple Frontera, o sea que Paraguay, Brasil y Argentina, que para nosotros, yo particularmente, trabajo en el Alto Paraná, que es parte de esa región, pero en la provincia de Misiones. Me hubiera sido como un estado de acá, ¿no? ¿Sí? Y mi trabajo inicialmente comenzó como con los trabajadores rurales, soy docente, y con los campesinos sin tierra en los últimos tiempos, que pelean por la tierra. En el marco del extractivismo, ha desplazado enorme cantidad de gente y ha producido un problema adicional que es la tierra. ¿No? Voy a pagar esto. Bueno. Sí. Fundamentalmente quiero expresarle que para nosotros el estudio es parte de nuestra lucha. Allí se va nuestro sueño. Allí están nuestras esperanzas. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque hay todo un relato en la Argentina que esconde la vigencia del modelo extractivismo, incluso en este gobierno, que dice ser nacional, popular, y toda esa propaganda populista que hay. ¿No? Pero que fundamentalmente se reforzó muchísimo ese extractivismo con la dictadura. E instaló el modelo neoliberal en nuestra zona, que después nosotros conquistamos la democracia, pero los gobiernos han administrado ese modelo. No han... Los gobiernos que sucedieron en mi país no han sido capaces de modificar en nada, en nada de ese modelo. ¿Sí? Hemos dado... Lo que hemos avanzado es como pueblo, en reorganizar... Eso quería decirle, antes que nada, y decirle también que el piquete, el corte de ruta, entonces, es la expresión dolorosa del límite de nuestra educación. La falta de institucionalidad, ¿no? Eso es. Es más que decir, tú eres un delincuente, porque cortas una ruta. Es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del modelo en nuestra zona de estudio y militancia? Primera cosa, hay un modelo extractivo que lamentablemente muchos intelectuales, muchos de la universidad donde yo estudié, ¿sí? Han demostrado un descompromiso vergonzoso muchas veces. Han tratado de tapar. Y en realidad, el modelo extractivo, nosotros nacemos bajo una expoliación y seguimos, continúa, ¿no? Está vigente. Y durante la etapa neoliberal se profundizó enormemente. Porque en nuestro caso se extranjerizaron la industria pastera, que producía la pasta con la cual se elabora después el papel. Pero no solo las fábricas se extranjerizaron, se llevaron puestas la mitad de la tierra productiva y nos está generando la pérdida de soberanía alimentaria. De las 900 millones de hectáreas productivas que tenemos en la provincia, después van a poder ver en los mapas, la mitad ya tiene monocultivos de pines y de calipto. Perdemos soberanía alimentaria, perdemos biodiversidad. Y eso no aparece en la prensa. Ahí está la raíz de nuestro problema. A eso, ese monocultivo reemplazó a la hierba maldita, como decían algunos, a la hierba mate. Que es el único lugar donde se produce. Para que ustedes tengan una idea, en nuestra zona se produce el 50% de toda la producción mundial de hierba. Y pierde esa producción en mi pueblo. Mil hectáreas de hierba por año perdemos en manos del monocultivo. Y eso genera, además de la pérdida de tierra, genera un nexodo rural, desocupación y una hambruna que es lo que nos nos obligó a nosotros a recuperar y por eso la memoria. Por eso ha sido esencial en un marco de profunda falta también de escolaridad, falta de academia, falta de compromiso, el tema de la memoria. Nosotros eso queremos ponerlo. Ahora, todo esto que yo le conté tiene la complicidad de los partidos políticos como les dije y tristemente la dirigencia sindical. Doloroso para nosotros, presidente. Esta es la región para que nos ubiquemos bien. Estas misiones, esta es la provincia, acá está Paraguay, esto es lo que se conoce, que usted conoce en la prensa también acá, como la triple frontera. Que ha sido muy famoso después del 11 de septiembre. Allá ustedes ven Brasil, Paraguay, aquí tiene. Acá en esta zona, acá hay un puente, acá arriba hay un puente y acá hay un puente. Entonces se une eso. Esa es la zona que se conoce como, no sé si queda claro el lugar. Nosotros tenemos este problema acá con la pastera, con el tema. Los paraguay están teniendo con soja, Brasil con soja. El extractivismo ahí está espectacular. ¿Cuál es el modelo? Tengo que sí o sí hacer referencia al modelo de acumulación que tiene hoy la Argentina. Ese modelo está activo en la Argentina. Yo lo voy a hacer rápido porque también quiero escuchar después. Básicamente es minero en la zona de las cordilleras, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis. Es ojero, lo que es la Pampa Húmeda, Santa Fe, dos provincias de Buenos Aires, son estados que yo estoy nombrando. Se extendió al norte, ahora está Santiago del Estero, reventando la selva de Salta de esos estados. Hoy todavía le decía a él que en mi país hoy salieron los números, 280.000 hectáreas por año que estamos tumbando de selva. Había alguien que estaba en la Amazonia y en el mismo cuento. Y en mi zona es la zona pastera. Tradicionalmente nosotros producíamos, bueno, nos insertamos en el mercado mundial con carne y trigo, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que yo le decía. Este es un mapa oficial, no es mío. Lo hizo el Estado con la empresa. Todo está en la área. Dígase, este es el Estado. Mi hijo ya está ocupando ese mapa. Ese mapa un poquito acá también y ahora está con vino. Ese le da la idea del avance terrible que está ocurriendo. Eso afecta hoy a 250.000 pobladores. Pequeños productores, trabajadores rurales que estamos siendo desplazados. Yo llegaba un día a mi escuela en marzo donde doy Sociología Rural y Economía Agraria y uno tiene en un momento del año 160 alumnos y después uno se encuentra con 40, 50. Dice, ¿qué adultos? La expulsión. Por eso tuvimos que ser parte de esa experiencia. No nos quedó otra. Empezamos a entender también nosotros. ¿Qué tal? No. Esto es lo primero. Yo soy por eso que estuve también lamentablemente en su historia. A mí me hackeó ese problema. O nos hackeó a todos. Entonces nosotros tuvimos porque antes siempre de la militancia, de ir, de poner el cuerpo, había trama previa. Por lo menos nosotros hacemos eso. Nosotros creemos que hay que repensar la historia desde los trabajadores. fue la primera pregunta que nos hicimos como intelectuales, como docentes, como trabajadores de la educación. Porque lo que vimos es que había una política de ocultamiento incluso de la academia que llevó, por ejemplo, a una cosa muy bárbara. Cuando se escribió la ley para regular la actividad yerbatera, en el texto de la ley no dice una sola vez la palabra tarefero. Miren si hay ocultamiento. Es como que vamos a hacer una ley para los trabajadores de la educación pero no ponemos la ley en ningún momento teacher. Para que ustedes entiendan la barbaridad de lo que se hizo ni vamos a hablar de la academia porque prácticamente no se habla. Entonces, parte de nuestra militancia ha sido explicar y explicarnos nuestro sueño, nuestra esperanza pero desde los trabajadores. Y bueno, ahí he puesto mis miserias, mis virtudes, mis efectos. A eso me dedico últimamente. Nosotros creemos que necesitamos después le vamos a contar cómo hicimos eso. Construir alternativas pero que sean creíbles porque si yo solo te digo que vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el mundo pero vos te seguís muriendo el hambre. Tenemos un problema. Queremos alternativas. Eso no es ser pragmático. Queremos cambiar. Yo no puedo esperar mañana porque los niños se me mueren hoy. Y eso cuesta muchas veces al intelectual por lo menos en mi pueblo. me cuesta mucho. Lo tercero, ¿por qué necesitamos estudiar mucho? Porque los escenarios políticos están atados a las condiciones actuales. Es central entender lo que está pasando porque si no no vamos a poder modificar, no vamos a poder plantear cosas. Yo le puse estas fotos para que vean acá entre esas fotos hay más de 100 años. Esto era en la época del mensú, fin del siglo XIX. El mensú. Lo único que cambió es que acá las bolsas, no existían bolsas, entonces cuando mataban la vaca cosían otra vez y esa era la bolsa. El tipo levantaba por el lomo, mire, esto en el 30, esto en la época del periodismo donde hubo para ciertas regiones del país, no vamos a negar, acceso a derechos sociales. Pero eso no fue tan universal. Había cosas, pero hay realidad que no cambiaron. El tema de la yerba no cambió nada. y allá está la foto de 2013. Esa foto creo que te la sacaste vos, ¿no? Que ha estado por la zona. Entonces, eso de... ¿Podemos cambiar? O sea, yo les decía hoy que fundamentalmente lo que ustedes llaman el piquete, que sea, irrumpe masivamente en el país después de la crisis en 2001. A mí me parece que los trabajadores dijimos, basta señores, no se puede más. Pero es largo ese proceso. En mi caso yo venía haciendo piquetes con los trabajadores papeleros desde el 2000, sí, desde el 95, perdón, trabajando y el primer trabajo con los trabajadores en realidad fue con los pasteros. Y después cuando se fueron los dueños de las pasteras recuperamos la fábrica. Fue nuestra primera experiencia. Pusimos en marcha desde los trabajadores. Pero también en nuestra zona fue un poquito más complejo el tema. Lo primero que nosotros vimos fue el abandono de los derechos de los trabajadores de parte de sus propios dirigentes. Todo el sindicalismo en mi país fue parte de la fiesta de Menem. Se vendió de manera vergonzosa a los trabajadores de las escuelas públicas, de la universidad, de las industrias. Para que ustedes tengan una idea, ahora se están muriendo los dirigentes en el poder. Los dirigentes sindicales llamados gordos están hace 35, 36 años dirigiendo los sindicatos. No hay lo que se conoce como democracia sindical. Que es una de las banderas que nosotros enalboramos. Lo primero que yo tuve que vencer porque me crié en un lugar donde había que pelear mucho era vencer. Yo le decía el otro día a Federico yo tengo un problema con los nombres porque una de las cosas que nos enseñaron era no acordarnos de los nombres porque cuando venía te apretaban y yo tenía que una de las cosas que aprendimos era no acordarnos de los nombres. Yo a mí me cuesta muchísimo acordarme de los nombres y pido mil disculpas porque he crecido con esa cultura de no acordarme de los nombres. Es una cuestión de seguridad también de los otros no míos. Entonces yo quería decirle eso. La CGT que quiere decir Confederación General de Trabajadores de la República Argentina sobre lo cual el peronismo se montó también todo su poder fue el entregador de todos nuestros derechos. No hubo un dirigente de la CGT que dijo señores paremos esto. ¿Sí? Y después de la llegada de Kirchner nosotros que a nivel nacional yo pertenecí al sindicato de base por ejemplo de la CTA y la CETERA CETERA quiere decir Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina el kirchnerismo lo coptó y lo que no coptó dividió. Esa es la política del kirchnerismo. O estás conmigo o sos mi enemigo rompo quiebro ¿no? La verdad es que uno no sabe qué es. Entonces ante ese escenario nosotros desobedecimos la orden de los capos sindicales y empezamos a salir de la calle. ¿Sí? ¿Y por qué se sale a la calle? Ahora en nuestro país vos para sindicalizarte tenés que tener trabajo y por rama y actividad ¿no? pero si te quedaste sin fábrica ¿dónde vas a reclamar? Pará vuelve no puede hacer si vuelve si tiene trabajo. Entonces salieron los movimientos sociales a la calle ¿no? y ahí hay sectores que construyen como nosotros queremos darle organización queremos legalidad porque legitimidad tenemos después le vamos a dar los ejemplos ¿verdad? Yo me siento a discutir con el con el ministro de educación de mi estado de mi provincia el salario de mis compañeros pues presido el sindicato de docente y dice dicen los otros gordos los sindicatos que estos son flojos de papel ahora ¿por qué el estado nos da a nosotros un aumento y no a él? pues tenemos legitimidad queremos construir la legalidad y ese el gobierno nacional y popular nos da porque ese es cambiar la ley ¿entienden? nosotros peleamos la libertad sindical se nutre ese 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 movimiento de los movimientos piqueteros ¿no? de los movimientos autoconvocados es interesante los piqueteros ya no tienen trabajo no tienen puesto trabajo los autoconvocados si tienen pero desobedecen a las organizaciones salen por encima de lo institucional ¿no? hay movimientos de ambientalistas terribles contra la basura contra lo agrotóxico de la producción papelera y también hay trabajadores que toman la fábrica nosotros hemos tenido dos experiencias ante el cierre fuimos con los trabajadores ocupados y nos pusimos en marcha uno funcionó sigue funcionando y otro vino después la tradición tal vez ¿no? hay que contar las dos cosas los dirigentes sindicales que pusimos era la vieja cultura y le vendieron a los chinos la papelera bueno ¿cómo hicimos? ¿cómo hicimos? porque al mismo tiempo que teníamos que pelear construir crecer ¿qué se lo? teníamos que hacer otra cosa que no repitiese no vuelva a crear ese sujeto de sindicalista que teníamos que no servía más no sirve más ¿sí? y entonces nosotros después de mucha discusión imagínense que el primer intento hay como 11 años a mí me ha tocado como 11 años vivir en la fruta peleando se levantaba él se levantaba él todo era individualidades el cabo más grande fue en el 2001 2002 2000 ya era bastante hay organizaciones de izquierda de autoconvocados todos los partidos tenían sus piqueteros hasta el gobierno tenía sus piqueteros el gobierno le daba mercadería le daba planes sociales y los piqueteros hasta hoy hay piqueteros célebres que forman parte son funcionarios se dice acá de Lía qué sé yo ¿no? Tunís de muchos Pérsicos célebres tipos que movían 200.000 trabajadores o sea desocupados ¿no? en Provincia de Buenos Aires eso era y se volvieron todos ricos eso también se prostituyeron decimos nosotros perdón la expresión pero eso ocurrió entonces nosotros dijimos solo con educación y democracia se puede salir directa ¿no? y ahí empezamos a manejar a construir un poco entonces en el 2006 se construye una escuela de formación política que nos costó mucho porque en la primera clase iban 200 ¿sí? 250 yo tengo las nóminas y lo hacíamos en los timblados parecieron unas asambleas y van los partidos que eran pero finalmente quedamos con 150 120 90 alumnos que van a esas clases una vez al menos ¿sí? ¿para qué ir a esa escuela? en Provincia de Buenos Aires nosotros apostamos en la formación ¿sí? porque un ejemplo que lo da siempre el trabajador que primero levanta los zafreros que se llamaba Will Escano fuimos y luchamos y nos llamó a la cooperativa para firmar el acuerdo y yo le tenía que hacer y escribir y le dije a Will bueno vamos a consultar la asamblea si están de acuerdo la asamblea dio la orden y se lo aprobó tenés que firmar y yo veía que él no agarraba la virómena y no agarraba la virómena y no agarraba la virómena pero vos no vos no estás de acuerdo no sé escribir ¿me entiendes? a veces nosotros a mí yo siento mucha pena compartir no le pregunté a él si él sabía leer y escribir entonces la formación no solamente era política sino había que alfabetizar algunos casos ¿me entiendes? y la otra parte que nos tocó es investigar conocer el proceso productivo los costos tuvimos que hacer horas y horas por eso en los dos libros por eso el libro ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer ¿eh? digo tenemos que hacer porque están las voces los compañeros y lo tercero que nosotros tenemos que organizar ¿no? de esa escuela ya una vez que se organiza a lo un año los primeros que entienden la lógica para construir son los trabajadores como siempre los industriales tienen más ahora son los primeros que se vendieron los pateros fuimos y creamos la empresa recuperada ¿está? uno sigue funcionando y otro le conté la tragedia a la otra y el segundo el sindicato de tareferos de estos compañeros que muchos son analfabetos ahora muchos de los compañeros que salieron a pelear compañeros fueron mujeres de los primeros 19 delegados esta es la otra cosa que tenemos que ver y que es terrible para nosotros que después vamos a mostrar que somos muy machinos de los 19 11 delegadas incluida la tesorera no había plata pero que buena resultaron 11 mujeres curiosamente mujeres ¿si? y en el 2010 recién pudimos crear nuestro sindicato de los docentes después les voy a contar por qué y el año pasado empezamos a organizar ya tomar organización los sindicatos ¿si? todo eso nosotros lo hacemos yo no me voy a cansar nunca de repetir eso contra un relato en mi país hay un relato y yo no vengo de familias opositoras al peronismo mi familia mi abuela estuvo en el inicio mi mamá dentro y no de cualquiera del movimiento del partido peronista femenino porque no se dice que el peronismo estaba dividido en tres el partido peronista masculino el partido peronista femenino y el movimiento obrero las tres patas ¿no? bueno ¿si? acá yo no me voy a detener mucho en esto porque es un poco recorrido nosotros no somos pero es importante para nosotros nosotros no somos los primeros pernos venimos de sucesivas derrotas y tenemos que aprender de eso nosotros no somos los primeros ¿no? aquí ustedes ven la etapa esta es la etapa del mensub fin de la guerra de la alianza que es doloroso para nosotros yo mi mamá es argentina yo soy paraguayo mi papá es paraguayo esa es una guerra que tiene en su herida pero nosotros no nos montamos en el discurso de los golpistas hoy del paraguayo esa que se la banquen ellos nosotros no creemos en eso ¿no? después hay una etapa que es la del la del 36 la del 30 la foto esa que vimos que fue una gran represión hay una etapa posterior al peronismo que también es durísima el peronismo no acertó con medidas económicas el modelo económico para la hierba que aplicó el peronismo terminó en un desastre en un desastre terminó ¿no? la etapa neoliberal la crisis del 2000 que se llamó una gran manifestación que se llamó el tractorazo o sea llevamos todos los tractores al a lo que vendría a ser la capital del estado posada ¿no? porque no sé qué es la capital fuimos todos se llamó el tractorazo duró 60 días todos los tractores montados unos en los otros en una plaza mayor y ahí le arrancamos la ley una ley la famosa ley esa pero cometimos un error grave y también hubo traición en la redacción final de la ley lo más duro que estábamos en el norte no participamos entonces ahí nos cambiaron el tractor por eso la ley no hace referencia a los tractadores ¿va entendiendo? no hace referencia a otros y en el 2009 se empiezan a morir los niños en mi pueblo sobre todo junto ya del hambre y hubo un estallido ¿sí? yo recuerdo que era en el mes de enero cuando llegaron a mi casa mis ex alumnos de la escuela rural con sus padres está diciendo que ya la cosa no va a dar y ahí reventó con mucha fuerza eso ¿no? y se organizó el sindicato yo he puesto un poco así acá están las organizaciones por supuesto los anarquistas ellos son los que primero primero le tenemos que rendir el justo fíjense qué curioso Mañasco fue un sindicalista de toda la región porque ahí el modelo productivo no estaba fracturado por la frontera la hierba estaba en los tres países Mañasco como anarquista creó la primera organización de tareferos de trabajadores rurales de bajón de hierba y era un anarquista para hoy fue condenado a cadena perpetua en el 20 y una gran huelga general en el 28 hizo que le indultara al gobierno radical después él muere digamos ¿no? bueno ahí pasamos porque eso se lo puede leer después se pueden llevar eso lo mismo pasa con la madera miren hasta que se produce esta etapa y ustedes pueden ver allá la organización sindical de los trabajadores industriales ya era comienzo la mitad del siglo XX más tarde se organiza eso tiene que ver con el proceso de industrialización medianamente digamos el aserrado la parte en el caso de la madera ¿eh? falta uno ahí yo le decía hoy un poco yo quería detenerme mucho discutir mucho o compartir con usted enriquecerme con la experiencia de usted en el tema del proceso de articulación que como nosotros construimos yo le decía que primero fueron luchas muy sectoriales se levantaban los pasteros se levantaban los docentes se levantaba el hierbatero se levantaba el trabajador todo individual y nosotros corríamos como activistas acá corríamos allá veníamos acá ¿no? íbamos corriendo era un desastre tardó tardó muchísimo como 10-12 años vivimos conociendo aprendiendo ¿no? y ¿cómo funciona eso? este es el problema llegó un momento en que solo cuando íbamos se perdía casi siempre reprimían terminaban los presos ¿no? entonces dijimos un día miramos el mapa vial y en esa triple frontera que yo les mostré hoy está una de las cosas por las que nos conocen en el mundo que es la catrata de Alibazú y las rutas nacionales pasan así por nuestras narices yo vivo a 200 metros en línea recta y allí va todo el movimiento ahí baja la pasta que producen las pasteras los camiones los colectivos ¿no? ese polo turístico hoy lo tomó ya lo compró gran parte de las tierras de las cadenas y esto creo que es acá están instalados ahí se tranquilizó no solo la industria pastera se tranquilizó también el turismo y los recursos naturales no es compatible con el modelo productivo la selva está amenazada por el pino y por las hojas ¿entienden cómo? esa alianza nosotros creemos que se puede romper hay que forzar las contradicciones ahí también tenemos que sea pronto entonces nosotros yo les decía que una era la formación con la escuela y la otra cosa era la democracia nosotros queríamos ser democráticos y queremos ser democráticos todavía nos falta en mí probablemente exista mucho de ese vivo que tanto critico porque nos gusta a nosotros los intelectuales también medio que apadrinar así ¿no? yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo un esfuerzo enorme por sacar eso de acuerdo y no me molestan las críticas por eso ¿me entienden? ha sido dura conmigo la amiguita de ustedes que yo agradezco ¿no? ¿entienden cómo es? porque si no todo dice está bien entonces en esa asamblea una de las cosas más más lindas que nosotros pudimos hacer y que ha evitado la cautación de los trabajadores rurales igual así el secretario general es travieso travieso se eligen los delegados por cada paraje o por cada barrio donde hay trabajadores ¿no? y salen los mandatos vamos a reclamar tal cosa vamos a hacer tal cosa los mandatos votados y ahí se hace la medida de acción directa la medida de acción directa combinamos dos cosas una de las cosas que aprendimos sobre todo a los docentes les costó mucho aprender usted sabe que en el 2009 estalla el hambre de los zafreros de los tareferos y estalla el conflicto de los docentes que merecíamos más salario teníamos un salario de 777.33 centavos 777 era nuestro salario básico estamos cargando estamos muriendo el hambre de la realidad hicimos el proceso de articulación fuimos a la plaza pública y fueron como 300 trabajadores tareferos ellos ya votaron tenían resuelto vamos a un gran corte una gran huelga juntos yo sentí vergüenza ese día porque estaba adorando se hacían oratorios para convencer a nosotros y perdimos la asamblea docente los docentes votaron no todo ese año pocos docentes seguimos trabajando al año siguiente porque ese año el que más salario consiguió fue el tarefero al año siguiente siempre se vota en febrero los problemas los temas salariales unánime los docentes votaron la unión ¿me entienden? eso yo muchas veces le hago acordar a mis colegas porque eso es duro hay todo también un proceso de discriminación a veces sobre esos trabajadores ¿no? porque son generalmente el tarefero es un trabajador que está en extremo grado de explotación nosotros decimos te van a leer mucho en la prensa trabajo esclavo le dicen semi-esclavo sucio todos los calificativos peores que usted pueda pero es un trabajador muy digno muy rico hay poetas hay cantores ¿no? de todo hay buena gente también ¿no? bueno lo importante es que se hacen las huelgas y los cortes de lucha tenemos que combinar porque el que tiene trabajo hace huelga ¿y el que no tiene? ¿y dónde vamos a hacer? ¿vamos a ir a tu fábrica? no, vamos el lugar común ¿cuál es? la ruta y vamos a la ruta y ahí cocinamos ahí nos damos clases nos discutimos ¿no? nos enseñamos cosas aprendemos del otro ahí el corte de ruta ha sido un espacio muy interesante de crecimiento ¿eh? por eso molesta tanto cuando el docente se junta se juntó con el otro trabajador ahí fue un peso nos acusaron de instigar ahí nos llevaron hasta ahí aguantó el voto cuando vio la unidad tuvimos que pagar ese proceso ¿no? y también ahí nosotros vamos viendo las necesidades que tenemos entonces ahí nosotros aprobamos los seminarios por lo cual nuestra escuela de formación tiene un currículum abierto el año pasado destinamos centralmente al año de la tierra ¿sí? profundiza todo lo que tiene que ver con tierra anteriormente fue el ambiente el medio ambiente y el año pasado metimos ya algunas cosas de género queremos declarar este año año del agua y el género el agua y el género que podamos contar por qué y después cuando hacemos yo traje algunos ejemplos que después si el compañero que quiere puede tomar y llevarse con un pendrive o nos da el correo le pasamos ¿cómo evaluamos después? nos enseñaron pedimos a intelectuales de Buenos Aires y de otros lugares ellos también nos ayudaron a aprender a evaluar lo que hacemos no es que van a la ruta como los periódicos dicen van a la ruta porque quieren la bolsita son a la gana no quieren trabajar no es así no quiere decir que no existan grupos no se puede es un espacio muy rico si nosotros no queremos ir más a la ruta yo no quiero ir más a la ruta yo quiero ir a discutir salario en el ministerio de trabajo quiero ir a discutir en paritario paritario le llamamos nosotros hay una ley de paritario pero como ese estado no construye esa democracia dice que somos ilegales entonces después tiene que hacer la paritaria no en el ministerio del gobierno tiene que hacer en el ministerio de trabajo tiene que hacer una ruta ellos fueron testigos las actas por ejemplo el acta de aumento salarial para el maestro para el precio de la hierba y para el tarefero está en un acta después le pongo pasar que es el dolor vino el del gobierno y dijo acá hay un acta para el tarefero acá hay un acta para el maestro cinco actas bueno señor queremos una sola entonces nosotros vamos ganando son derrotas políticas en el medio hay mucho dolor porque hay mucho intento de quebrar de traiciones porque todavía nos faltan nos faltan tenemos sed todavía de aprender y acá viene esa cosa que es interesante ¿cuáles son nuestras dificultades y fortalezas? porque si no parece que está todo bien falta escolaridad y la organización del trabajo uno de los problemas es que el tarefero tiene un puesto de trabajo acá allá porque son trabajadores temporales no hay un lugar solo de trabajo son áreas chacas o sea la organización la cultura política autoritaria y machista de muchos de nosotros muchos la violencia de género la mujer resulta que trabajan la zafra muchas mujeres pero el marido cobra por ella el trabajador no está todo bien en ese trabajador hay algo que tenemos que cambiar la falta de cultura democrática que encontramos en algunos académicos los docentes eso les conté pero sobre todo hemos tenido acompañamiento algunos intelectuales de la universidad pero muchos han sido muy autoritarios de hecho se terminan yendo no aguantan entonces aprender a formarnos como dirigentes y dotar a nuestras organizaciones de conducciones más democráticas seguimos teniendo problemas la política de cooptación del gobierno quinerista es terrible ahora también tenemos fortaleza hemos entendido que la capacidad no es una cosa central formarnos la investigación para entender bien cada problema se quiere entender cada problema porque no se trata de decir solamente qué tipo de tierra no qué tipo de cultivo vamos para quién cómo y para quién solo para el mercado no cómo vamos a entrar cómo vamos a operar en ese mercado hay todas las cosas que tenemos que discutir entonces es central eso para nosotros la investigación y eso ese conjunto de saberes desde los trabajadores siempre nos da un poco la satisfacción que el que conoce su trabajo somos nosotros que conocemos por menos parte y si vienen los académicos y nos ayudan mejor vamos aprendiendo mejor bueno la escuela de formación es una cosa interesante ahora lo que el gobierno nosotros eso sí el gobierno ya sabe el la solidaridad esa es una fortaleza puede ser que ella como dirigente un día no quiera ir vos sabés que te quedás sola nosotros vamos acá ¿entiendes? esa solidaridad esa solidaridad significó ganar en el último conflicto 38.000 hectáreas de tierra para los campesinos de tierra 20 familias desalojadas quemaron prendieron fuego todo eso 20 familias que iban a hacer nada hicimos un plan y fuimos tres días el gobernador firmó y puso la plata para una para una reforma una especie de reforma compró la tierra y ahí fuimos a trabajar nosotros nos tiró así nos dio las herramientas para medir ¿no? tuvimos que aprender pasamos tres meses en la selva cortando porque usted sabe que los conflictos de tierra siempre tienen muertos ningún muerto hasta ahora tocamos medir y esta es la escuela que funciona con 20 alumnos en esa comunidad así empezó la escuela estas son compañeras docentes ahora ya tenemos un techo de lona de plástico un poco eso contable si usted pregunta bueno gracias por la charla bueno la idea ahora es abrir el diálogo y las preguntas que tienen no sé Fracheca quiere decir pero hay que firmar sí que si por favor pueden me saben ya se en parte estamos diciendo esta increíble charla y esos puntos son de título 6 y necesitamos que por favor firmen y además como la estamos grabando también le vamos a estar mandando un correo electrónico probablemente con el 3D pero creo que nadie tiene objeción en estar en el video y si no quieran el feedback también muchas gracias no sé si alguien tiene una pregunta para cómo sigue para vivir las hectáreas ya cómo se organizaron entre ustedes las familias cómo se puede cómo fue ese proceso de vivir la tierra para comenzarse entre ustedes cómo las hubo hicieron fue complicado fue muy difícil sobre todo porque el docente que nos nos trajo el problema que vive en la zona yo me asusté cuando de hecho porque había estado en Brasil conocía un poco el tema de la tierra los problemas de la tierra yo fui uno de los que dije ustedes saben el problema en el que nos metemos primero lo que hicimos fue poner el cuerpo y el oír escuchar mucho y juntarnos con compañeros que habían estado en problemas sobre todo Di Marco fue una persona una especie de no llega a César él es un cristiano comprometido dice que él es un tipo de la iglesia que trabaja porque no toda la iglesia en nuestra zona por lo menos es jodida hay una parte que es que viene la teología de la liberación que están también en este grupo y bueno fuimos al territorio fuimos a luchar y como sabíamos leer y escribir el gobierno tuvimos que firmar nosotros el acta por supuesto el gobierno me echó de la mesa cuando me vio me echó entonces sometimos a la asamblea la asamblea me devolvió la mesa y ahí nos dio este un el aparato para este bolito con una satelita lo aprendimos a manejar ahí nos dieron unos técnicos y fuimos los cuatro compañeros con una carpa estuvimos tres meses ahí y entramos a hablar con la tierra si tú te peleas con ella no hay tierra para nadie tenemos que ponernos de acuerdo y se planteó uno de los primeros problemas es la cantidad de tierra que necesitábamos y había estudios ya que hablaban de 25 hectáreas sustentables o sea quiere decir que vos podés tener 75 hectáreas pero que al final no no estén 25 sustentables porque porque la tierra tiene técnicamente 6A es la buena 6B es la la peor y y 9 es mala también entonces en las asambleas nos pusimos de acuerdo para que alcance para todo hay 1300 familias ahora beneficiadas entonces todo se hizo por consenso y hablar porque había cosas muy jodidas había compañeros que tenían 500 hectáreas más de una vez nos engañonaron engañonaron por el en la cabeza para matarte yo pasé por muchas situaciones como esa pero hay que hablar con esos compañeros y convencerles de que tenían que para que alcance para todos fue una tarea y ahí jugó muy fuerte el rol de la mujer de la maestra la maestra sigue siendo en los territorios pobres y de salud como eso una figura que la gente respeta lo respeta más a nosotros a los profesores no tanto como a la maestra cuando leímos eso Sara y siete compañeras desembarcaron y empezaron a trabajar un esfuerzo enorme para esas madres porque son madres la maestra del MPL así se llama el sindicato han hecho un trabajo muy lindo ellos crearon la escuela eso fue muy importante y en ese espacio ahora se hace toda la asamblea sobre tierra la escuela fue el punto de referencia crear la escuela fue estratégico ¿me entienden? crear la escuela y ahí yo le estoy hablando que hubo un tiempo récord el poder dio una respuesta enorme ante el marco de alianza nunca el estado construyó tan rápido las casas tienen casas los compañeros cuesta mucho pero tienen las casas antes de eso si les quemaron las casas a tiro como ocurre en Brasil como ocurre en todo otro lugar a tiro digamos quemaron las casas de los campesinos nos quedó una sola casa a mí me tocó como docente con derecho humano ir y recorrer entrar en este territorio y hacer el informe para la denuncia que está durmiendo en la justicia el informe para el derecho humano que eso también le podemos mandar para que vean lo cruel que es el poder lo cruel robarle un chancho porque tuvimos que hacer el inventario de los robos robar chanchos quemar galpones incendiar las casas es terrible ese escenario y con ese compañero cargado de bronca tiene que construir o sea yo fui fuimos con los compañeros o sea primero el tipo llora no hay hombre fuerte el dolor es ahora ese dolor transformar en esperanza transformar en un proyecto nuevamente de vida empezar a caminar es una cosa que tenemos que ver como positivo porque si nos miran nos 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 es importante que el intelectual se se nutra del problema ¿no? para opinar porque nosotros decimos charlatanes de feria no se como dice y y y se organizó ¿no? y traíamos los mapas tengo muchos borradores de mapas poníamos ahí en el suelo acá le va a tocar fulano y diseñamos porque hay un un arroyo grande que cruza para que todos tengan los flotes contra el agua bueno hay cosas que uno ya uno ya ¿no? y y hoy estamos trabajando para que esas tierras no caigan en manos del monopultivo del del pino porque las empresas fueron a seducir porque el estado argentino te paga 2700 pesos y vos plantas por hectárea de pino ustedes están entendiendo el estado nos dio y ahí aparecieron los buitres y apareció la la papelera como la 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 aparece también la tabacalera está con norte se llama una empresa grande quiere que los campesinos dediquen esa tierra a a meterle otra vez veneno con una gravedad que en esa zona nacen los 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 arroyos que llevan el agua dulce para las ciudades más importantes del norte si contaminamos eso corre el riesgo por ejemplo mi ciudad el dorado la ciudad más importante del norte que tomamos agua de esos arroyos tomamos agua para la potabilización entienden como es y cuesta que el el ciudadano entienda que ese problema que está que ese campesino desalojado allá el éxito de ese campesino allá es salud acá ahí 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 no jode los medios ha sido comunicación y ahora lo que nos preocupa también ahora es que ya este noticias digamos de algún malintencionado dicen ahí en esa zona encontramos plantaciones de marihuana ya están tratando de desmerecer el proceso diciendo son marihuana ¿entienden? pero no han podido porque hemos tenido solidaridad mucha gente que va y mira tratamos de que mucha gente visite cuanto más gente visita la experiencia menos posibilidad tienen ellos de hacer poco esto muchísimas gracias me ha gustado no, no gracias a usted pero me fijé en una de las dificultades y me gustaría que quizás pienses en algo un poco como lo haces parece ser que las mujeres tienen un papel importantísimo en todo este proyecto de militancia y sin embargo siguen siendo según tú dices ciudadanas de segunda categoría todavía hay violencia de género todavía hay como que dudas respecto a sus capacidades etc. ¿cómo pensamos enfrentar ¿cómo enfrentáis eso? lo primero que hicimos este año es que dos compañeros Duarte y otro compañero y una compañera empezaron con los talleres y los talleres no los damos solo a las mujeres les damos a los hombres tienen mucha vergüenza los hombres cuesta eso pero hay algunos avances algunas mujeres ya tienen recibo de sueldo ¿entienden? han dejado de ser casos de Sonia y estos que tienen recibo de sueldo y había Sonia por ejemplo ya era una mujer que tenía recibo de sueldo antes de la lucha había resistencia a las mujeres esta es la otra cosa que es lindo para escribir ¿entienden? había mujeres que en ese universo que pinté ya tenían ya habían ganado la batalla contra el machismo ese porque le explotaba el patrón y el marido ¿sí? y de hecho algunos compañeros fueron criticados algunos fueron expulsados por pegar mujeres hay ese proceso yo creo que nos falta ahí nos falta educación nos faltan los talleres de género ¿sí? o sea pedimos eso nosotros queremos ahora yo no sé mucho de eso ¿entienden? no puedo hacer porque yo uno lo puede hacer todo ¿entienden? yo no y otros compañeros que estamos tenemos que pedir ayuda ¿entienden? porque también nosotros tuvimos que superar nuestro nuestro machismo les voy a contar una historia para ver cómo funciona porque lo peor que podemos hacer como dice Jenny es meter bajo la frazada la mugre ¿no? resulta que yo les conté que cuando la organización no existía el gremio no existía de los 19 11 eran mujeres ¿saben cuánto quedó cuando cuando salió el sindicato? 4 cuando había cargo cuando el hombre entendió que ah el sindicato yo voy a ser el que mando se propuso como candidato en el eso es de terror ¿entienden? ¿qué es? bueno eso yo creo que con educación únicamente por eso tenemos que queremos declarar este año en la asamblea que viene como eje central para trabajar el tema de la violencia de género ¿no? de hecho mi yo tiene si ustedes se meten en los diarios muchos homicidios muchísimas mujeres no solamente en este sector han matado muchos estudiantes tanto de la escuela secundaria que decimos somos una media como universitario de hecho nuestro movimiento trabaja en uno de esos casos donde es el caso de esperanza eso estamos trabajando articulando con la familia porque ahí el hijo vendría a ser alcalde acá está involucrado en el asesinato de esa chica que es alumna de la escuela pública hay mucho bueno en Argentina ustedes conocen el de María Soledad fue muy emblemático ¿no? yo creo que para responder sin educación no creo ¿no? y si yo creo que a nosotros no fueron machistas desde nuestras casas mi mamá es argentina pero mi papá es paraguayo es un error o sea no nos enseñan entonces ¿cómo vas a hacer vos eso? porque eso es de mujer mi mamá no enseñó a cocinar y era un problema mi papá a veces se quejaba ¿cómo vas a enseñar tú? es un problema más que la escuela también un problema que hay que trabajar con la familia ¿no? entonces a Duarte se le ocurrió ir a los parajes cada lugarcito de Sanacolén tiene siempre un lugar donde se reúne la gente y ahí empieza a instalar el tema y me acuerdo que la primera vez que se hizo fue en el galpón a los 30 minutos no había conozco ni un hombre todos de repente tenían algo para hacer y después nosotros hablando, hablando bueno ahora queda mal pero el hombre tiene mucha vergüenza de lo que hace casi que no me entiendo lo que hace es una cultura y es un problema no se quiere asumir eso en la escuela pública es un problema gravísimo en nuestro pueblo hay una violencia brutal yo no se si en otros lugares pero que uno siente y una cosa que yo les quiero contar fíjense en el movimiento desocupado del mismo pueblo 350 miembros tienen el 95% son las mujeres que están peleando por el alimento se feminizó la protesta porque ella es la que tiene que resolver la leña el agua el alimento y muchas veces el hombre se queda en su casa y va a ella a la ruta si usted va a la ruta a veces hay 500 compañeros en la ruta 300 y no más de esas mujeres no es solamente hay un dicho allá te quiero mi amor pero sema mi reina y dicen no para vayos es doloroso perdónenme que les cuente de esta forma pero la verdad que es así no se puede esconder eso y a la larga va a terminar yo digo como se puede por más regla democrática que tú propongas si no trabajas lo cultural son machistas machos que deciden por todas las naciones ¿me entiendes? esa es una cosa que hay que trabajar y no es solo con cupo es más que un cupo no sé si entiendes yo tengo dos preguntas muy grandes una que se me acaba de ocurrir digamos con la cuestión de lo que preguntó Cristina de la respuesta que diste o estuviste hablando o sea las dos tienen que ver con una cuestión de dos relatos de los cuales hablaste vos hablaste del relato nacional y popular que está hoy que no es representante digamos puede decirlo de alguna manera y quiero saber cuál es tu opinión también o sea a ese nivel hoy por hoy con lo que acabaste de comentar teniendo una presidenta mujer teniendo un símbolo nacional supuestamente representativo que también es una mujer y cómo eso o sea cómo actúa eso para vos teniendo hoy por hoy sí una ley de género hoy por hoy sí teniendo una ley de violencia doméstica y cuáles son en realidad los reales resultados a partir de eso y por otro lado hablaste del relato nacional y en relación de la soberanía alimentaria del monoproducto de los problemas que tiene el tema de la soberanía de la tierra y al mismo tiempo bueno de la soja hablaste del pino pero hay otro relato que choca con el relato nacional y popular hoy por hoy que es muy fuerte y es también de los medios de los que estuviste hablando en el cual hay una frase que tiene que ver a lo que voy a llegar es que tiene que ver mucho con la futura pelea que vos dijiste que es la del agua y hay una frase que otros medios en contra del gobierno nacional y popular de hoy hicieron su lema que es el hambre de agua entonces vos cuál ves hoy por hoy en relación de ese choque de esos dos discursos cuál es hoy por hoy los problemas que ves a futuro en la lucha del agua en la lucha por el agua y otra cosa de la que estuviste hablando muchísimo es el tema de la traición o sea cuáles ves cuáles son las dificultades que ves hoy por hoy tanto o que siga este gobierno o que venga otro gobierno en contra del que está ahora y cómo puede efectuar ese tipo de traición en relación con el título que tiene que es el hambre del agua principalmente en una lucha del norte no son específicas sino más desastres a ver voy a ver si puedo si no puedo me deja ayudar primero perdón por las dos no no estoy muy a gusto lo primero de todo yo creo que nadie puede decir nada porque tengamos una presidenta ha sido electo pero muchas de las decisiones que toma ella todo esto que vos nombraste han sido conquistas nuestras del pueblo matrimonio igualitario la lucha contra contra la violencia de género el matrimonio igualitario se ha desatado un debate la ley de medio son conquistas lo que hemos lo que hemos alcanzado como pueblo en la lucha por los derechos humanos es la conquista del pueblo Cristina nunca fue parte de la pelea por los derechos humanos se apoderó de nuestro relato y hizo y aplaudimos yo aplaudí a rabiar me peleo con muchos compañeros me dicen ¿no es un poco que tanto peleas de derechos humanos? si pero claro pero fue una conquista nuestra es el colectivo y en ese proceso muchos compañeros que peleaban por los derechos humanos se han equivocado después han sido apostados y avalaron otras políticas lesivas del derecho humano ¿sí? como sostener un modelo productivo que genera comodities ¿sí? que se lleva el agua virtual y de esa se llama la mayor empresa se intera eso es senador y socio de los clientes el juego de azar que no paga impuestos en mi país y yo sí pago impuestos a mí sí me cobran impuestos a la ganancia por mis sueños pero a la empresa que hace la timba etcétera hay muchas cosas que ese gobierno y yo creo que no tiene nada que ver que sea mujer o hombre yo lo que discuto es el modelo de sociedad que impregna este proyecto populista ¿sí? y con mucho dolor no lo digo porque vengo de familia peronista yo a mí un día con mucho dolor en el año 92 cuando Menem nombró a Rapanelli Rapanelli era el gerente de la Bungi y Volca mayor cerealera como ministro de economía yo estaba en la universidad mi papá me llamó porque fíjese como son los mandatos familiares yo era ya universitar dice ahora mi hijo hay que irse de Feron no desafiliamos hay algunos desafiliamos ¿entienden? pero para no evadir la pregunta yo creo que hay las conquistas ¿sí? y que el el parlamento ha votado y si y la ha aceptado Cristina ha apoyado pero tenemos que aplaudir tenemos que estar en eso en esa línea sí respecto del agua es un bien crítico es un bien crítico porque si queremos seguir teniendo agua si queremos seguir teniendo agua un kilo de carne un kilo de carne en nuestra zona un kilo de carne necesita 16.000 litros de agua ¿sí? 68.000 litros de agua para un kilo de pasta ¿va a detenido? eso está muy muy estudiado eso no es un dato nuestro ¿no? entonces lo que te quiero señalar es que si un gobierno pretende ser nacional y popular no solamente tiene que tener el relato sino tiene que tener medidas sustentables en el tiempo por ejemplo dice ¿cómo ustedes están en desacuerdo Rubén con o critican este gobierno que ha dado la asignación universal por hijo? nosotros peleábamos el salario universal en el marco de la desocupación y seguro de empleo y formación hicimos una consulta nacional de los trabajadores y votó 3 millones y medio de personas ¿te acordás? en lo que fue el frenapo frente nacional contra la pobreza Cristina tomó eso pero otra vez lo manipuló mi hijo tiene ya 10 años y el otro 7 y nunca yo cobré ¿por qué? porque solamente cobran lo que ganan hasta 2.500 pesos o sea 2.500 dólares 250 dólares si vos ganás por encima de 250 dólares ya no cobrás la ayuda por tu hijo y la verdad que no alcanza para vivir porque hay que distinguir el derecho del niño y el salario el salario es mi fuerza de trabajo bueno esto yo no voy a poner la pica acá es lo que gana como trabajadora otro es el derecho que tiene ella como mujer a parir que tiene un derecho en mi país felizmente que fue una conquista de los trabajadores y conquistar el derecho para el niño también fue una conquista que llevó muchos muertos en mi país entonces 4 millones eran los que cobraban al comienzo en el 2010 ¿saben cuánto cobran hoy? 2 millones y medio porque lo que hace cuando yo aumente de salario te aumenta de salario perforaste los 2.500 te quedas fuera muchos compañeros nos retaban Rubén paremos porque a ver si me explico vas así mira resulta que estás ganando 250 ¿sí? conquistamos 10% o te vas a ganar 275 ¿no? eso digamos ¿sí? como perforaste acá y tenés 3 hijos 4 por 3 12 vos estabas cobrando 1200 por hijo ¿sí? perdiste esto ganaste en definitiva perdiste 900 pesos ¿se entiende? esa manipulación y de tratar de ponerle a los trabajadores que vamos por salario digno como 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 que no tengo solidaridad con el otro es es un discurso muy jodido muy peligroso que a mí me duele criticar es muy peligroso no sé si se entiende eso eso es lo que está pasando en este momento ¿no? ni le vias fíjese que hoy en la mañana resulta que vos podés comprar hoy mirá hoy puedes comprar dólar si ganás 7500 pesos de ahí para adelante vos podés comprar hasta dijo 200 o sea que el gobierno reconoce que necesita 5000 pesos para vivir ¿y cómo es que el salario básico está en 1960 pesos ¿cómo es? ¿cómo me explica en esos gobiernos? no sé si entienden la contradicción si yo te digo que necesitas te reconozco que necesitas 5000 pesos para vivir ¿por qué resulta que me decís a vos con 1960 te alcanza? es el dolor que nos sostiene y ahí se nos va a ir toda nuestra vida nuestro sueño ¿me entienden? lo último que queda de mí el piolín que queda va a estar destinado a luchar contra esa esa es la madre de la batalla hace entender a estos gobiernos que tienen que es una tarea educativa inmensa ¿me entienden? porque a veces ese compañero humillado porque le dan esa plata es el que sostiene en la urna por cliente ese gobierno no sé si se alcanza eso es eso es una eso es una cosa terrible mi madre que tiene pobrecita ya casi 80 me dice la última vez Rubén nunca pensé que tengo que buscar otra alternativa pero ¿sabés qué es lo doloroso? es que no hay vos referías clarín hoy en la Argentina el problema que tenemos es que no aparece ese proyecto parece que la pelea es dentro del sistema por eso yo lo dije una cosa al comienzo porque no tuvo consenso todavía entre los ocho el cuarto mandato que tiene la escuela de formación es crear la herramienta electoral para disputar el territorio ¿entienden? pero como todavía no hay consenso seguirá ahí no sirve a forzar ¿sí? con la investigación con nuestra experiencia vamos a construir una propuesta y ahí esa propuesta no la podemos seguir defendiendo en la ruta la vamos a tener que ir a buscar en el consenso entonces ese es nuestro sueño ¿sí? el agua es crítica por varias cosas si el modelo productivo sigue avanzando en Brasil con la soja el río Iguazú corre riesgo no solo por las sojas por las represas hay más de 100 represas arriba Brasil es el país que más represas construye y más daño ambiental genera en ese en esos perdónenme en ese kilómetro que es así Misiones está Kaitaipú ¿sí? está Karayú que son represas grandísimas y acá abajo está Yacinetá que es la más grande del mundo y en el medio en 100 kilómetros tengo una pastera dos tres pasteras solo en mi territorio la vida se va a tornar inviable con el modelo extractivo la vida en el fondo de este sueño está en la defensa de la vida ¿me entienden? no es un problema de los trabajadores es un problema del rico del pobre de la clase media del medio ¿cómo es posible que que usted como médico no se oponga a esa desgracia? yo he discutido muchísimo no hay un médico que se comprometa con nosotros a investigar las causas del cáncer enterramos cada día compañeros con cáncer cada vez más joven por agrotóxicos en nuestro nuestro pueblo lo único que crece son las escuelas especiales ¿está bien? y el gobierno nos construye hermosos edificios ¿cómo es posible que Montecano tenga más de 100 alumnos especiales de la comunidad pequeña? ¿entienden? ese el tema del agua está atado lamentablemente a que si no cambiamos el modelo productivo la generación por eso la elirza por eso las represas ahora hubo un gran movimiento que estamos en contra de la represa porque nos quieren hacer represa en este lomo acá porque si usted estudia el eje que necesita la represa el eje pampa húmeda San Pablo ¿no es cierto? ese es el famoso eje de desarrollo que se tiene la industria metalmecánica todo San Pablo la generación de comodities de la pampa húmeda trigo ahora soja y nosotros estamos en el medio han destruido el menemismo destruyó en la industria del ferrocarril entonces ahora necesitan hacer represas para que las barcazas bajen y se lleven consigo los comodities entienden por eso la pelea del agua es central no va a haber agua mi pueblo tiene sed y no puede ser que no podamos que tengamos sed cuando tenemos los mejores ríos de agua dulce es una cosa pero está atado a esto nuestro destino está atado y la otra cosa que es central la biodiversidad como estamos perdiendo cuando ella se queda sin es terrible lo que pasó en el modelo técnico ella y acá hay una crítica al peronismo el peronismo en vez de formar y reforzar la salud pública crea la la que se llama la la obra social cuando vos te quedas sin trabajo no tenés seguro de salud y los hospitales públicos están liquidados con una gravedad antes nuestras madres tenían una formación ancestral en la farmacopea guaraní conocían cada yuyito para cada enfermedad hoy perdimos eso nosotros y otros lo están perdiendo y otros que no encontramos más porque en el final no crece nada no es solo un problema de alimentos te genera enfermedad y ya te ha quedado yo no sé si es verdad bueno gracias Rubén no gracias a ustedes por aplausos aplausos Gracias.